...decientos dólares. El gobernador evitó hoy pasar juicios sobre la candidatura o el carácter de Ricardo Rosselló, pero aseguró estar listo para enfrentar a cualquiera de sus tres posibles adversarios del PNP. Luis Guardiola lo entrevistó en Añasco. García Padilla, quien aspira a la reelección, rehusó evaluar la actividad del domingo, en la que Ricardo Rosselló anunció que quiere ser el candidato del PNP, que lo retará en 2016. Tampoco se hizo eco de la evaluación negativa que hizo Pedro Pierluisi sobre las capacidades del menor del clan Rosselló. Yo no hago análisis personalista, es un punto muy importante. Y lanzar insultos sobre un candidato, mucho menos de su propio partido, mucho menos de mi partido, no es algo que yo voy a hacer, insultar a ningún candidato. Eso sí, el gobernador aseguró estar listo para cualquiera de los tres potenciales rivales del Bando Azul. ¿Usted ha presentado que Tomar Iberachat va a aspirar a algo? Si lo decidiera hacer. García Padilla, quien parece tener sus propios retos al interior del PPD, instó a aquellos que son funcionarios electos a dedicarse a trabajar por el país y echar a un lado los conflictos menores. Esta mañana, confrontado con una elección entre Rosselló, Pierluisi y García Padilla, el presidente del Senado prefirió no escoger. ¿Habrá tiempo para candidaturas? Cuando entremos en ese momento, pues yo haré anuncios en ese momento. ¿No esconde eso una potencial aspiración de su parte? No, no esconde nada. ¿Rosselló, Pierluisi o Batia? El presidente del Senado va a la reelección del presidente del Senado. Ya en otros temas, García Padilla señaló que la vista pública que tendrá lugar el próximo martes en Washington, donde él estuvo de visita la semana pasada, se concentrará en el proyecto del Senado que permitiría que las corporaciones públicas de la isla se acojan al capítulo 9 de la ley de quiebras. ¿Hay alguna sostenibilidad real? Sin duda alguna. Igual en la cámara, claro, yo me he tenido que mover allá a hacer el trabajo de explicar. En el caso de la autoridad de energía eléctrica que negocia con las empresas aseguradoras de sus bonos, hay sobre la mesa una propuesta para aumentar más de cuatro centavos la tarifa por kilovatio hora, según confirmó ayer Melba Costa. Creo que es un mecanismo de presión y los invito a seguir negociando. García Padilla reiteró que se opone a aumentos, pero reconoció que será la Junta Revisora de Tarifas creada por su gobierno la que finalmente decida si procede o no. Para Telenoticias, Adalberto Martínez y Luis Guardiola.